Estamos de vuelta, economía entre hermanos, hermanito, vamos a hablar del tema más candente que hay ahora. Uno de los más candentes, todos los días hay temas aquí en Chile. Pero el de la AFP? El de la AFP. Increíble, así que con confianza hermano, sígueme acá a la pizarra, cosa que nos encanta. Con mi hermano Antonio siempre hablamos que hay dos tipos de injusticia. Injusticia justa y injusticia injusta. La injusticia justa es lo bien que juegue Alex y Sánchez. Es injusto que alguien juegue también, pero se lo merece el tipo. Y una injusticia injusta es lo que ocurre con la AFP. Un solo dato. Televisión Nacional fue capitalizada con 70 millones de dólares. ¿Qué significa capitalizado? La señora Bachelet, Curi, se metió la mano al bolsillo y pasó 70 millones de dólares. No, no, no. Ella no se metió la mano al bolsillo. Me metieron la mano en el bolsillo. El gobierno sacó plata del Estado, plata de todos los chilenos, y decidió, solita, pasarle la plata a su amigui de Televisión Nacional de Chile. ¿Y qué va a pasar con esa plata? Nada. Se va a diluir. Pero déjate un dato. La pensión mínima solidaria, que es un pilar que fue creado en el año 2006, una muy buena decisión, en este momento es de 93.543. La recibe aproximadamente 550.000 chilenos y chilenos. Primero, hay que darle el premio noveno a la gente que puede vivir con 93.000 pesos. Segundo, son 550.000 chilenos y chilenas que reciben esta pensión básica solidaria, que lo reciben nuestro abuelo y aquellos que son inválidos. Medio millón de personas, hermanito. En total, anualmente las personas reciben en dólares aproximadamente 900 millones de dólares, casi mil millones. ¿Cuál es el problema? Toda esta gente que está acá no puede ahorrar. Por lo tanto, toda esa plata la paga en IVA. El IVA es 19%, pero vamos a decir 20% para solallar esto. O sea, es decir, 180 millones de dólares lo vuelve a capturar el gobierno. ¿Qué podemos hacer? En el resto de los países, las personas que ganan una pensión mínima, solidaria en este caso, no pagan el IVA y se les devuelve. Es decir, que con la capitalización de la Televisión Nacional, le podemos haber dicho a todos nuestros abuelos, a todos nuestros inválidos, que reciben mensualmente 93.000 pesos, ¿sabe qué más? Le devuelvo el IVA. Y eso se puede hacer fácil y directamente a través de todas las oficinas y subsidios que existen. Sí, pero ¿qué pasa con la AFP? ¿Sí o no, Curi? Curi, ¿qué opina usted? ¿Dónde está mi plata? ¿La tuya? La mía y la de todos los chicas. Ah, eso sí, hermanito. Todo suyo. Voy a recoger esto, a ver. Mira. Más o menos. ¿La firma ahí? Yo te la firmo. Ya, mira. Se cayó de nuevo. Mira, si esta es toda la plata que hay en la AFP, si esta es una bolsa, más o menos la mitad de la plata la tienen 10 familias en Chile a través de la bolsa de comercio. Cencosud, Falabella, Cap. Sí, Cap. Sallé, etc. Ya, 10 familias que tienen más o menos capturados alrededor de 100.000 millones de dólares. No, no, pero dilo con categoría. 100.000 millones de dólares. Un solo dato. El presupuesto del gobierno son 68.000 millones. Es decir, que la plata que tienen es más que todo el gasto del gobierno en un año. Curi. Dígame. Elena. La otra mitad, la gente no sabe, pero esto la tiene el Estado. Sí. El Estado de Chile, a través del Banco Central, captura esa plata. ¿Cómo lo hacen? Ellos le llaman emisión de bonos. El Banco Central emite bonos y la AFP los compra. En castellano, lo que hace es que el Estado, a través del Banco Central, le pide prestado la mitad de toda la plata que hay en la AFP, se la pide prestado. Pagadero en chiquito, en ficha, en nada. En una tasa de interés más o menos al 4%, con suerte. Yo diría entre el 2 y el 4, dependiendo del plazo. O sea, la mitad de la plata, Curi, la tiene ya el Estado. Pero ¿saben qué la tiene? Gastada. Está gastada. Cuando dicen que, oye, la plata de todos los chilenos debería hacerse un fondo común, ya hicieron el fondo común y se lo comieron el fondo común. Está gastado. ¿Y quién le va a pagar esa plata? ¿Quién la va a pagar? No sé, ya está pagado, Franco. No, no. Pagar ese bono que emitió. Nada. Las futuras generaciones. A todos endeudados. No tenemos ninguna esperanza. Pero mira, esto que decía el franquito, mira, mi hermano decía que sacó el Estado, sacó 70 millones de dólares para dársela a la Televisión Nacional de Chile, la sacó de la AFP. Después, si quieren subirle el sueldo a los diputados senadores, ¿de dónde la saca la plata, Curi? ¿De la AFP? ¿De la AFP? Sí. Toda la, ahora hay que financiar, Codelco, ¿de dónde se va a sacar la plata? De la AFP. De la AFP. De tu boncillo. Deja explicar eso. Mi hermanito tiene toda la razón. Voy a limpiar aquí un poquito. Codelco va a haber que refinanciarlo. Porque se mandó un speech el vicepresidente ejecutivo que fue, dijo la verdad. Hay que reconocerlo. Chapú para él. Pero Codelco no va a tener plata. Y ya está sobreendeudado. Los gobiernos anteriores, no vamos a decir quiénes son, pero son unos de acá y otros de acá, sacaron todo lo que podían sacar de Codelco. Sacaron aproximadamente 100 mil millones hermanitos. ¿Cuánto capitalizaron? El 10%. Se caro en la empresa. Y ahora, en estas vacas flacas que están viendo, yo veo a harta gente gordita. Están todos gorditos. Están todos gorditos. Yo también. Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles. El punto es el siguiente. Ahora Codelco va a tener que salir a buscar endeudamiento. ¿Y de dónde va a salir? De la AFP. Así es. Porque si va a los mercados internacionales, los organismos internacionales decir, ¿sabes qué más? Está muy riesgoso. Muy riesgoso. Pero sigamos hablando sobre las AFP. Hay injusticias injustas. Una que me da mucha rabia, hermanito. Curi, ¿tú sabías que si tenía AFP, llegaste a los 65 años, con el nivel de vida que tiene, usted ojalá que llegue a los 65 años, usted va a decir, tengo la opción de seguir trabajando o bien terminar de trabajar. Que es tu derecho. No te pueden echar si está en la AFP. Entonces, supongamos que tú decís, que me quiero dedicar a la música y voy a renunciar. Como ahora. Como ahora. Ya, pero ahí te van a estar pagando. No como aquí, aquí nos pagaron nosotros. Vamos. Entonces, si tú decides, mira lo que ocurre acá, si tú decides que tienes 65 años y jubilaste, pierdes la indemnización por años de servicio. ¿No escucho ninguna aclamación del público acá? Pregunta, pregunta, ¿de quién es esa cotización? ¿De quién es esa plata? ¿Del trabajador? ¿Es un derecho adquirido? ¿Pero por qué? Si yo decido que es mi derecho jubilar, la indemnización por años de servicio la pierde. ¿Dónde estoy contigo? ¿Dónde Chile crece? ¿Dónde está? No se escucha. Eso es una injusticia injusta. Es decir, que en la empresa van a estar con cara de cuándo te vas, cuándo te vas para no pagarte la indemnización por años de servicio. Mi postura es muy sencilla, hermanito, que si tú optas por la AFP que te metieron en el Sistemita y llegó el momento de jubilar y tú quieres dejar de trabajar, tienen que pagarte la indemnización por años de servicio. De no ser así, es una justicia injusta. Ya, pero Franco, pero yo necesito que me pregunten sobre qué pasa con la mujer porque la mujer jubila a los 60. ¿Qué opina, señora Elena? Sí, la mujer es muy importante. ¿Qué pasa con la mujer? Por favor. Mira, la mujer, por el asunto de la maternidad, etc., cotiza menos tiempo y más encima puede jubilar a los 60 años. Pero mira la injusticia que ocurre acá. ¿Por qué no le decimos a la mujer? Si es que ella quiere jubilar, jubila y reciba la indemnización por años de servicio, 11 meses como máximo. Pero si la mujer quiere seguir trabajando no se le acumula otro año más a través de un mes más del subsidio que nosotros estábamos hablando. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que si la mujer quiere trabajar hasta los 65 años de la indemnización por años de servicio el techo debería ser 16 años. ¿Por qué? Porque ella estuvo trabajando un año más y por lo tanto debería recibir la indemnización de años de servicio. no como está ocurriendo ahora hermanito que todos miran para el lado y un derecho adquirido de los trabajadores no se cumple. Hermano, en Chile hay concentración de la riqueza y cuando crearon las AFP cuando crearon las AFP nos dijeron que esa plata la íbamos a tener todos nosotros. Ya sabemos que no. La mitad la tienen 10 familias 10 familias y la otra mitad la tiene el Estado y la tiene ya gastado, Curi. Espera, Curi, ¿viste el Costanera Center? Exacto. ¿Cómo se financió? ¿El señor Polman metió la mano en el bolsillo? Lo hallo muy difícil. Adivina cómo se financió cuentan hermanito. Lo que hizo todas las empresas como Sencosud que es el Jumbo piden plata a la AFP y construyen su edificio gigantesco. Estas torres gigantes que llegan más allá de estos edificios. Todas, hay unos bancos que fueron a comprar bancos en Estados Unidos y fueron y se lo compraron. ¿De dónde sacaron la plata? De aquí, de este cajero automático que tienen estas 10 familias hasta estos 10 conglomerados económicos tienen su cajero automático con una tarjeta Gold y van y sacan plata van y se construye un edificio van y se construyen otras fábricas van y compran empresas en todas partes del mundo en Colombia Franco en Argentina en Perú en Estados Unidos Tengo una pregunta eso es Curi ¿y usted puede ocupar esa plata para comprarse una casa un nuevo autito una nueva herramienta de trabajo? Ojalá que sí espero pensar positivamente No, no te dejan Curi el día el día el naipe va a poder sacar la plata cuando tú tengas 65 años puedes pensar en que te pasen a Chirlito también la plata que teóricamente había ocurrido y el Estado ya te gastó la otra mitad te dice que te la tiene pero no te la tiene ya la gastó hace muchos, muchos años Eso hay que aclarar la gente dice no más AFP van a ir a buscar la plata esa plata no está está invertida de hecho si la fueran a buscar las tasas de interés serían al cielo el valor de los bonos caería fuertemente y la bolsa sería pedazos ¿a quién le ha servido más? ¿el sistema ha servido? sí antes la plata cuando no existía la AFP se la robaban igual se la robaban terminaban en políticos se compraban castillos en todas partes del mundo y tanques se gastaba plata en armamento y pagaban las comisiones a todos los tipos que intervenían así que el sistema se ordenó se inventó el sistema AFP pero es un cuento parecido porque la mitad ya está gastada igual como si fuera el sistema solidario que le llamaban cuando se crea un fondo común son como las ollas comunes la comida es mala y no muy limpia y al final un desastre bueno lo mismo olla común está la olla común aquí está aquí boroto con con fideo y hormiga don Curi soy doña Elena doña Elena escuchó que quieren aumentar un 5% la cotización sí sí escuché ¿te escuchó cierto? cierto pregúnteme ¿quién va a pagar ese 5%? porque dicen que ese 5% va a ser de cargo del empleador ¿quién va a pagar ese 5%? dígame usted maestro ¿qué cree usted Don Curi? quiero saber ¿quién va a hacer ese cargo de ese 5%? el trabajador el trabajador se lo explico se lo explico cómo va a ser adiós guitarra adiós no tú olvídate no 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 hay nada que hacer Don Curi se acabó se acabó mi sueño Elena te cuento cómo es el truco cuéntame es súper entretenido dice mire vamos a aumentar la cotización en un 5% pero eso va a ser de cargo del empleador eso va a ir a un fondo común es decir otro chamuyo para Televisión Nacional ¿ya? o para sueldo de político ¿para qué vamos a decir congreso aviones lo que sea mira viene la negociación colectiva tanto de empresa como del sector público y le van a decir para el próximo año chilanito te voy a aumentar tu sueldo te voy a aumentar tu sueldo en un 5% ¿de acuerdo? suponiendo que ganar 500 lucas te van a llegar 25 más ¿verdad mentira? mentira ¿por qué? porque el empleador a través de esta supuesta modificación de que va a ser gradual pero no va a ser tan gradual va a decir mira de ese 5% que yo te prometí al tiro te va a restar el 3% de este y el próximo año del reajuste para llegar al 5% al final de cuenta tu cheque que te va a llegar a tu cuenta corriente si es que tenés cuenta corriente asignada si no de tu cajera automático si no del cheque ese 5% de incremento para el próximo año va a ser cero ¿qué va a pasar con las pymes? las pymes las pymes son las que más se van a ver afectadas en este sistema ¿por qué? porque ellos van a tener que afrontar este 5% extra hermano están proponiendo que pero ya no tenemos que ir a una mención chico ah vamos ya vamos a la mención y bombemos oye ¿sabes lo que pasa Elena? que este tema va a hacer 8 días dicen que la gente es floja y dicen que tienen que jubilar a los 100 años y lo que dicen son gente que nunca le han trabajado un peso a nadie y Piñera dijo en Chile se trabaja muy poco vamos a hacer una mención y volvemos si hicieron las lucas endeudando a la gente con las tarjetitas